2.32, ojo a esta información, si a usted se le venció la licencia de conducción durante la cuarentena y no alcanzó a renovarla, tenga presente que podrá ser multado a partir de hoy. Y de otro lado, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la revisión técnico-mecánica? ¿Cómo son esos trámites que deben hacer los ciudadanos? Les contamos. Alexander fue uno de los colombianos al cual se le venció la revisión técnico-mecánica durante la cuarentena. Hoy, en este control de tránsito, habría sido multado si no hubiera renovado sus documentos. Una semana demoró la cita, se pide la cita y lo atienden y bien, ya tengo la revisión. La sanción cada que se hace a creador un ciudadano por este tipo de situaciones mecánicas está en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, más la inmovilización del vehículo, esto quiere decir grúa y patios. Tenga en cuenta que si usted no renovó su licencia de conducción, a partir del día de hoy se expone a una orden de comparendo. Solo para la revisión técnico-mecánica se amplió el plazo. Hasta el próximo 29 de julio todos ustedes pueden adelantar estos trámites con total normalidad y a partir del 30 las autoridades de tránsito ejercerán el control y la solicitud de dichos documentos. De las más de 15.000 licencias que se vencieron durante la cuarentena, 2.155 aún no han sido renovadas. Para adelantar este trámite debe agendar su cita ingresando a la página web del CIM y cumplir estos requisitos. Están inscritos y autenticados en el RUM. Segundo, no tener restricción de pico y cédula, de acuerdo con el decreto distrital. Tercero, agendarse en la página web del CIM, está disponible 7x24, allí la persona escoge la fecha, la hora y el punto de su predilección. En alrededor de una semana podrá quedar listo el trámite de la licencia de cumplir con todos los requisitos. De otro lado, los centros de diagnóstico automotor en las zonas de restricción de la cuarentena estricta no estarán habilitados. El usuario deberá agendar vía web la cita para cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones.